Música 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 Mментing Música M outta M另at M指 y 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 ¡Ataí, Gupangé! ¡Wangabisa, Tanan! ¡Wangabisa, Tanan! Barangay, Katarban. Sintiutiwasan. ¡Ati na sa mga katawan! ¡Aku na si Rohelio Anos, Junior! ¡Aka, Sianos! ¡Aku wala sa katawan! ¡Taktos! ¡Taktay! ¡Sapatos! ¡Sapatay! ¡Kong emong amigo kibone! ¡Sireteg asite! ¡Patay amune! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Veronica Pinola y Nuna! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!